Buen día, buen día, buen día, buen día. Hoy 18 de julio, me da notaria y me da pena porque, concholes, los padres que hoy en día están criando a esos muchachos, esos niños, que están saliendo desobedientes. Cojan, 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 cojan cabeza, mis hijos, hagan la cosa bien, aunque ustedes no quieran estudiar, aunque ustedes no quieran hacerse de una profesión, por lo menos háganse un cursito, mis hijos. Traten de hacerse lo que sea. Traten de hacerse barberos, traten de hacerse mecánicos, traten de hacerse electricistas, traten de hacerse algo importante, mis hijos. Nosotros, como policía, cada día en la calle estamos tratando de cuidarlo a ustedes como buenos ciudadanos, estamos tratando de dar todo por ustedes, pero traten de hacer del país un país seguro, un país mejor, porque nosotros somos los agentes policiales, y estamos tratando de cuidarlo a ustedes cada día, cada segundo. Mis hijos, aclaren su mente, mis hijos, no se lleven de compañeros, no se lleven de personas que lo que quieren es meterlo en el camino del mal, en el camino de la droga, en el camino del abandono, que cuando ustedes estén ahí, lo van a dejar solo, y allí nada más van a sufrir sus padres y su madre, solamente son ellos que sufren, solamente son su familia los que sufren. No se lleven de personas que andan por el mal habido. Traten de hacerse un cursito, aunque sea de desabolladura, de pintadura, de pintar vehículos, algo que sea positivo, y usted verá como Dios, como Dios le multiplica las cosas que usted va a necesitar, como Dios le va a dar cada día lo que usted le pida, y solamente tenga fe.